Luego de seguir la pista de un menor reportado como desaparecido en el municipio de Puerto Vallarta, elementos de la Fiscalía Especial para Desaparecidos, junto con la Fiscalía Regional, terminaron por detener una célula delictiva de 23 personas, pero solo 19 relaciones a actividades ilícitas, en una casa de seguridad en el fraccionamiento Lisboa, dedicadas a actividades delincuenciales en el puerto. Los sujetos son procedentes de Veracruz, Michoacán, Estado de México y Jalisco.